Compite al máximo nivel y sigue estudiando al mismo tiempo. Persigue tu sueño deportivo, pero continúa formándote. La universidad es la plataforma ideal para desarrollar tu potencial académico y deportivo. En Estados Unidos puedes conseguir una educación universitaria de primer nivel y alcanzar tus objetivos deportivos. Compagina ambas cosas sin dejar ninguna de lado. Recibe una educación internacional y compite en tu deporte. Todos los recursos que necesitas para triunfar los tienes a tu alcance. Solo tienes que animarte a dar el primer paso. Una experiencia única. Dos caminos. Educación y deporte. ¿Vas a dejar escapar la oportunidad?